¡Qué grato es tenerte en este espacio hoy! Gracias, sí, estaba dura de coger, más dura que un rayo, como dicen por ahí. Como cinco veces nos reprograman. Más fácil coger un rayo por la cola, dice mi escozo, que a mí. Más fácil, más fácil. Literalmente fue más fácil grabar al pastor que a usted. ¡Eh! ¿Qué es esto? No me vaya a hacer quedar mal ante la audiencia. Eso depende de usted. Listo. Y vamos a empezar un poquito fuertes. Santo. Esperamos que no éramos susceptibilidad. Santo, santo. Algo así rápido. ¿Tu pastor fue tu único novio? ¡Sí! Miren, yo les cuento. Yo tuve noviecitos de niña, pero yo no los cuento, porque es como cuando uno le dice, ¿quieres ser mi novia? Y era como una relación de amistad. Porque, pues, como de niños de 10, 11 años, yo tenía la misma edad. Y era muy chistoso, pues, en ese tiempo había mucha más inocencia. Entonces, decir como que era la novia es como que me gustas. Y no pasaba de ahí, pero con Esteban yo me conocí desde muy joven. Yo cuando tenía 9 años lo conocí y obviamente nunca lo vi con ojos de mujer, sino como hasta los 14 años. Y ahí empezó nuestra amistad a los 16, entonces no viamos y a los 18 nos casamos. O sea, él no me dio tiempo de elegir. Eso fue de una, tú, tú, tú. Yo creí que el pastor hoy es como la segunda opción. Ay, no, qué pesar. Ay, no, 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 no. Siempre la primera opción. Ah, bueno, listo. Pues con eso. Sí, sí, tengo testigos. Yo creo que hay algo muy chévere de escucharte cantar. Es que tienes una voz increíble. Gracias. Básicamente todo el mundo lo va a decir. Pero nos contaron los chismosos que usted no estudió. Imagínense. Vengo de una familia, papá y mamá, que cantan. Es más, en la familia de mi mamá hay personas que se han dedicado a la música. Y mi papá cuenta que en su juventud tenía como un trío de amigos que salían con guitarra y hacían serenatas. Y yo creo que el que ambos hayan crecido en iglesia, mi papá conocido del Señor cuando era un preadolescente. Mi mamá sí nació en una familia cristiana. Yo creo que eso ayuda como que a uno desarrolle muchos talentos. Y este ha sido un talento como de herencia familiar, el cantar. Y nosotras somos cuatro hermanitas, todas cantamos. Es más, yo creo que yo fui la única que no desarrollé tanto el talento de la música porque tengo una hermanita que toca todos los instrumentos. Joana, mi otra hermanita, quiso también adentrarse a otros instrumentos y yo me quedé solo con la voz. Y cuando estaba muy pequeña sí me llevaban como a cursos de piano, de guitarra y a mí los deditos no me daban. Yo era encartadísima y a mí me dolía. Yo le decía, mamá, no, yo no quiero, yo sigo cantando. Estuve con los cursos de iglesia de canto normales, pero nunca tuve como técnicamente hablando una formación desde pequeña. Ya cuando crecí sí hice como algunos cursos, pero ya estaba cantando en la iglesia. Ya aún creo que había producido un álbum que tengo por allá empolvadísimo. Y lo que más me ayudó fue la práctica. Yo recuerdo que mis papás desde niña, yo soy primogénita, ellos me hicieron una canción antes de que yo naciera. Yo tengo canción propia, mis papás me escribieron la canción. Y como yo creo que tenía cinco o seis años en la iglesia, como ellos son pastores, eran pastores y se actualmente pastorean, en la iglesia me pasaban adelante para que yo, a través de una canción, sacara a los niños a la escuela dominical, que así era como le llamábamos. Condenada a la iglesia, ¿cómo se empiezan? Imagínate, entonces yo ahí, de cinco añitos, yo cantaba, entonces a mí ya no me daba pena, pues porque era como un ambiente tan natural desde niña. A los diez años, creo, empecé ya en la alabanza de adultos y recuerdo que el líder de alabanza me decía desde abajo, cuando yo estaba cantando, me hacía así, yo ni entendía el que me estaba queriendo decir. Lo que me quería decir es que me afinara, era súper desafinada. Y entonces él me decía, escúchese, escúchese, está muy desafinada, pero yo no lo entendía, yo creí que él me decía como, te escuchas bien. Después él me dijo, suenas desafinada, y yo, santo. Bueno, pero eso, la práctica, el estar siempre cantando en semana en la iglesia, ese era como mi campo de practicar el don que Dios me dio, esa era la escuela. Y ya de adolescente joven empecé con grupos, bandas juveniles que se creaban de la misma iglesia y tuvimos una interiglesias en donde estaba también el pastor, era baterista, porque él tiene su talento en la batería, y estábamos otras personas de otras iglesias y yo era la vocalista principal. Yo cantaba Jardín de Rosas, impresionante, la gente era como, no, quiero que nadie les cante Jardín de Rosas. Sí, sí, a mí me gustaba, el rojo marcó mi vida. Entonces, la gente empezó a, como, cuando yo empecé a cantar en otras iglesias, empezaron como a admirarme mucho, no sé si le pasa a todos, pero yo he sido más tímida para, como para reconocer lo bueno que tengo, no soy de eso, ¿cierto? Me siento como chicanera, entonces cuando la gente me decía, yo sí, en serio, pues como que no me las creía, pero la gente empezó a decir, no, tu voz es tremenda, tu voz es tremenda. Y una vez, con ese mismo, con ese mismo grupo, nos ganamos, estaba yo de vocalista y nos ganamos un concurso para ir a Cartagena a cantar en un congreso. Allá me encuentro con un cantante, que en su tiempo fue muy, pues muy sonado en Colombia, y me dice, quiero grabar un CD contigo, yo era impresionada. Después me invitaron a los congresos que se hacían acá de juveniles, liderados, pues que eran en coliseos, que era algo que no se veía mucho en la ciudad y empezaron a pasar aquí en Medellín y la gente me empezó a escuchar, después me invitaban aquí para abrir un concierto de Cristín Di Clario, luego para abrir otro concierto de Marcos Barrientos. Y bueno, y eso obviamente habla de lo bonito que Dios te da cuando te entrega un talento, también te abre puertas, ¿cierto? Hay un proverbio que dice que nuestros talentos nos llevan a los reyes, ¿cierto? Cuando tienes algo que entregar y cuando puedes practicar ese algo, porque si no lo practicas, ¿quién lo va a ver? Y eso te va a abrir puertas, te va a abrir puertas y Dios te va a usar en eso que te ha entregado. Es más, tengo una anécdota, imagínense que una vez hubo un admirador, cuando yo tenía como 14 años, me dijo, ¿tú qué quieres ser cuando estés en el ministerio? Y era como tan bloqueadita en esa parte del canto que yo dije que iba a ser predicadora. Y me dijo, ¿usted no quiere cantar usted con ese bozarrón que tiene? Y yo le dije, no, yo voy a ser predicadora, yo no voy a ser cantante. Así que nunca digan nunca, por favor. Listo, eso es solo la parte del ministerio, vamos a hablar de la parte del trabajo. Sí. Esto es tu trabajo en una empresa grande, grande. Sí, sí, yo trabajé, yo soy psicóloga, me dediqué al área organizacional, era muy fuerte en todo lo que es trabajo en equipo, liderazgo, todo lo que es desempeño de personas, elección, y trabajé en unas empresas muy buenas. Desde que empecé la práctica, Dios me bendijo con una empresa que me pagaba en las prácticas, pero yo era la mejor paga de toda la universidad. ¿Podemos decir el nombre? Esa era una cosa loca. Era una empresa que ya no existe, era financiera, y me pagaban en la época dos salarios mínimos y un poco más con los auxilios, y era una cosa rarísima, o sea, era una cosa única. Yo lo doy gracias a Dios porque cuando yo me casé, yo estaba en quinto semestre, y recibíamos apoyo de mis papás para yo seguir la universidad, porque no queríamos que yo detuviera ese anhelo de terminar profesionalmente, como mi vida, tener mi profesión, pero en ese momento ya nosotros podíamos como costearnos esa parte de la universidad, yo les ayudé mucho a ellos y a mi esposo que también fue sembrador en mi proceso universitario, universitario, entonces, se me perdió, ¿yo qué estaba diciendo? Bueno, entonces, estudié psicología y me dediqué al área organizacional, llegué a estas prácticas y allá me dejaron. Allá estuve en tiempo, luego la misma jefe me dijo, imagínate que tengo un amigo que trabaja en una empresa industrial muy grande, aquí en Girardota, entre Copacabana y Girardota, y esta empresa financiera se va a cerrar, nadie sabe, entonces váyase para allá. Cuando llegué allá, esta persona me dijo, ¿cuándo quieres empezar? No me entrevistó nada, eso fue como que yo iba muy bien referenciada, y allá estuve por tres años como coordinadora de desarrollo humano, fue una escuela tremenda, y luego de eso contraté una persona en mi equipo de trabajo y me la traía de esa gran empresa que tú dices, donde hacen pisos, donde hacen paredes, decorados, sanitarios, lavamanos, me reservo el nombre, pero yo creo que ya la están cogiendo de más de 15 mil empleados, contando grandes superficies y otras cosas que tienen, y resulta que esa persona que estaba trabajando conmigo, yo la contraté y venía de allá, digamos que en el mundo, uno le dice como que se robó el talento de esa empresa, y yo me la robé para mi equipo, y ella después de un tiempo me dice, están buscando una jefe de gestión humana en esta compañía de la que tú me trajiste, y esta empresa es espectacular, no sé qué, pásame tu hoja de vida a ver qué pasa, entonces yo le dije, no, yo no estoy buscando, yo estoy súper amañada, lo que está pasando aquí en esta empresa industrial que hace electrodomésticos, que me imagino que ya la están sacando también, es muy bueno, entonces para qué, y resulta que me convenció y yo le pasé mi hoja de vida, cuando le pasé mi hoja de vida, los días a mí hasta me había olvidado, me llamaron de esa empresa y concursé con 13 personas más, éramos 14, 9 de ellos eran de la empresa esta, y yo dije, no, eso no hay posibilidades, porque yo trabajaba en desarrollo humano, y yo sabía como la intención de las empresas por crecer el talento interno, y no traer talento de afuera, y resulta que de los 14 quedé en la terna, y de la terna me eligieron a mí, y yo había puesto unas condiciones salariales bastante altas, unas condiciones de tiempo para que me dejaran entregar, para poder entrar a esta empresa, y todo fue perfecto, pero lo que nadie sabe es que eso estaba pasando al mismo tiempo que empezó a nacer en el corazón de nosotros la iglesia, al camino, Dios tenía como Abraham que sacarnos de todo lo que era el norte de la ciudad, y ponernos en el sur o en el centro, al mismo tiempo que Dios me sacó del norte, al mismo tiempo ya estaba creándose la iglesia aquí en Medellín, solamente era un grupo de oración, y entonces nos tocó con ese cambio pasarnos de casa, ya teníamos la iglesia acá, y en mi trabajo, o sea era como que Dios alineando todo, para que nosotros dejáramos la parentela, así como lo hizo con Abraham, y nos ubicáramos en la tierra que él nos iba a mostrar, que era esa en la que estamos actualmente. No, y realmente no hay como tanta diferencia, porque en esta empresa dormía 3 y 4 horas, me contaron por ahí, y ahora estamos mostrando a muchos. Muy bien informantes, Bueno, resulta que cuando empecé en esta empresa, como les cuento, también teníamos la visión de la iglesia del camino en Medellín, en ese momento no teníamos nombre de iglesia tampoco, era un grupo conexión, pero ya sabíamos que iba a ser una iglesia, en ese proceso me tocó muy intensamente trabajar para equilibrar las dos cosas, no teníamos nadie como alrededor, como es hoy día, un servidor que llegara a poner sillas, sonido, que estuviera pendiente en semana de algo, nada de eso, éramos los dos, éramos los dos haciendo todo, y obviamente Esteban mucho más, porque él estaba entregado tiempo completo a esa visión, entonces yo cuando salía del trabajo, me dedicaba a las cosas de la iglesia, y como todos saben, las cosas de la iglesia son hasta normalmente nueve o diez, y siempre hay gente que quiere quedarse charlando al final, la consejería a la última hora, los que queremos ir a comer y compartir algo, entonces uno está a once, doce de la noche, a veces hasta más tarde, empezando iglesia, entonces eso fue muy intenso físicamente hablando, pero para mí fue una alegría, porque es sembrar algo que hoy puedo ver como la cosecha de eso, entonces cuando sea el tiempo de trasnochar por los sueños, cuando sea el tiempo de esforzarse a ese nivel por los sueños, hay que hacerlo, recibe ahora, ¿la persona le gusta bailar? Ay, santo, pues no soy de bailar, definitivamente porque no tengo dónde, pero sí me gusta, pues me parece che, no, 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 la discoteca cero, no, el pastor no le gusta bailar porque no sabe, yo tampoco sé, pero tengo ritmo, entonces, ritmo corporal, entonces sí, pues obviamente cuando escucho música me parece chévere, y tengo una historia también de pequeña, es que en la casa con Joana y yo, nosotros somos, nos llevamos dos años, y disfrutaban en la casa, nos dejaban hacer un show, y ella y yo nos personificábamos, y entre las dos empezábamos a bailar, nos ponían salsa cristiana, merengue cristiano, y alrededor se nos hacía la familia, nos aplaudían, y esa era la risa de todos, ella y yo éramos la risa de todos, entonces ahí yo creo que fue que cogimos cancha, pero lo que más me gusta es danzar en la iglesia, pues ese es como el ambiente en el que lo puedo hacer, no baila pero sí canta, y se ha emborrachado, no, gracias a Dios no, nunca me he emborrachado, pero al menos yo no soporto una cerveza, tengo, sí, pero tengo también ahí la curiosidad, yo no tomo licor, porque después de vieja, hace como cinco años, me dio alergia al licor, no puedo tomar cerveza, ni siquiera refajo, entonces a mí me gusta el poder tomarme una sangría, un tinto de verano, que son tintos muy suaves, pero los evito al máximo, y si los tomo en algún momento, tengo que tener la pastilla ahí, para poder tener como la contra de la reacción alérgica que me da, entonces el Señor me ha guardado con esa alergia. ¿Experiencias positivas y negativas que te han marcado en algún momento a tener en la iglesia? Bueno, positivas, tengo que decir que muchas, pero cada día más, como todos estos procesos de fe que Dios nos ha hecho pasar, porque ayer que estaba escuchando una enseñanza, todas las personas pueden ver el resultado, pero no han visto los momentos de fe y de persistencia que has tenido que tener para llegar a ese resultado, y los momentos que hemos tenido que vivir de dependencia de Dios han sido mucho para que la iglesia del camino haya vivido etapas, ¿cierto? La iglesia del camino ha tenido muchas etapas, y desde que empezamos Dios nos ha hecho dar pasos que nos ha costado, ¿cierto? Nos han costado oración, nos ha costado temores, nos han costado arriesgarnos, nos ha costado poner nuestro nombre en juego, pero nos hemos dado cuenta que Dios siempre ha sido fiel, ¿cierto? Que cuando uno confía y uno está dentro de la voluntad de Dios, Dios respalda definitivamente. ¿Qué es lo más bonito? La gente, es lo que más amo de la iglesia del camino, porque yo le doy gracias a Dios de tener tantas, tantas personas alrededor de la iglesia que sirven con amor, que yo veo que ese amor los conecta con el propósito de Dios, ¿cierto? Y que nosotros aquí tenemos un dicho, ¿dónde salta el conejo? ¿Dónde eres bueno? Y no nos gusta que por imposición alguien sirva en algo, o que alguien le diga a uno, pastor, dígame dónde sirvo, sino que antes nosotros le preguntamos, ¿dónde te gustaría servir? ¿En dónde es esa expectativa? ¿O dónde crees tú que puedes aportar? Porque es el llamado de Dios en tu vida. Entonces, para mí es de las cosas más lindas, ver la gente crecer. Otra de las cosas más bellas es que hay muchas personas que llegamos muy desorientadas cuando venimos a Dios y ver cómo nuestra vida se enfoca, cómo cuando uno es soltero, yo ya tuve un pequeño tiempo de soltería, pero he podido acompañar a solteros la ansiedad, pero cuando hay foco en Dios, Dios cómo puede ayudarte en cada etapa de tu vida. Cuando viene el matrimonio, las crisis que vienen, pero cuando hay foco en Dios, Dios cómo trabaja para que esos matrimonios sean fuertes. Entonces, creo que sembrar la palabra de Dios, sembrar en consejería, ha sido de esas cosas que son los regalos intangibles de nuestro Padre, que le doy gracias a Dios por permitirme ver el milagro de lo que ha hecho con la iglesia, pero más importante, el milagro que ha hecho a través de cada persona. Y lo negativo, ay Dios, yo creo que también el costo de trabajar con personas es alto, porque uno se entrega, porque uno tiene expectativas humanamente hablando, y hay personas que pueden que no tengan, no vayas a tener como el mismo engage o la misma conexión, y son personas que Dios pone para formar tu carácter. Entonces, me ha tocado quizás procesos como esos, no muchos, pero lo más duro es cuando uno ve un mentor, o cuando uno se siente como que entregue tanto a alguien, y esa persona de pronto no tiene una mirada de agradecimiento, o una mirada de valoración frente a ese proceso, sino que o no lo vio, o no lo quiere ver. Entonces, eso es lo más difícil, creo que el trabajo con la gente, o cuando esperan demasiado de uno como pastor, y uno no puede entregarlo, porque uno es limitado, Dios es ilimitado, pero nosotros somos limitados, en tiempo, en presencialidad, en palabra, entonces uno se siente como quiero dar más, pero no, no hay forma de dar más, porque no tiene suficiente tiempo, o recursos en otras cosas para hacerlo. Entonces, ahí uno dice, señor, que no me miren a mí, sino que te miren a ti, ¿cierto? Que tú seas ese líder, y que no haya líder dependencia de las personas hacia ti, entonces eso es difícil, uno se da duro, uno se da duro cuando uno no puede, tener tanta presencialidad con las personas, y más ahora que la iglesia está creciendo, que nos ha demandado estar en muchas cosas al tiempo, que hace que nosotros tengamos que estar adelante, para poder seguir abriendo brecha, y que la gente esté apoyando todo este proceso, entonces uno quisiera estar más en todo, pero no es tan fácil. Y malas anécdotas, bueno, de estos que les digo, y otra mala anécdota, no sé si decirles, tuvimos el Día de la Familia por primera vez, y hicimos por tres meses reuniones con un comité, definido por nosotros mismos, un equipo demasiado valioso, bonito, incondicional, y tomamos una decisión en conjunto de darle la oportunidad como un proveedor de alimentación que tenía todas las cosas buenas por respaldarnos en ese tema muy bien, y el día del evento se le dañó la alimentación a ese proveedor y yo estaba como que voy a hacer con esto, pero sabes que me sorprendió tanto, la mayoría de la gente como que entendieron, no pastora, no pastora, no se estrese, estamos aquí porque amamos la iglesia, no nos vamos a poner de canciones, o sea, la gente se portó de una manera que yo digo, gracias al Señor. La gente le gusta enviosar mucho a los pastores, es verdad, pero los pastores también tienen temores, también tienen sueños, también tienen manías, pobias, explazos, bueno, está bien, y también tienen alergias, yo, tengo alergia a todo, y no es que usted no pueda comer, no, la pastora no me creía, no, no, cuéntenos, a ver, ¿cómo así? no, sino que es que las personas dicen, ay, no, es que la pastora no puede comer, no sé, porque es que le da alergia a las papas, no, no, porque es que no era creída, no puede comer papas. No, no, primero no soy creída, le voy a decir una fobia real que tengo, tengo una fobia andar sola en la calle, me da mucho, mucho miedo, porque todo tiene raíces, y yo las he sanado en el Señor, había una persona en la iglesia, cuando me congregaba con mis papás, estaba adolescente, se camufló, y era una bruja, y ella estaba tentando en esa brujería con la familia pastoral, en contra de la familia pastoral, y puso situaciones en casa de salud, y en mi caso me iban a secuestrar, porque el plan que descubrimos después, es que ella como que me quería secuestrar, para llevarme un sacrificio, las personas que trabajan en el satanismo, suben de nivel, con sacrificios cada vez más fuertes, entonces ellos empiezan derramando sangre, de un animal, de animales que tienen niveles para ellos, y luego empiezan con sangre humana, y dependiendo de él, entonces eso era lo que nosotros suponíamos que quería hacer, y me mandó a secuestrar, tuve situaciones como esas, que me hicieron tener mucho temor, también me intentaron robar, entonces como que todas esas situaciones, me generaron un temor, a no salir sola, pero eso no me afecta mucho la vida, la verdad, porque estoy casi siempre rodeada, y es sobre todo cuando estoy en la calle calle, me da alergia a muchas cosas, pero yo no soy creída, sino que he tenido alergias que han mutado, de una cosa loca, entonces yo por ejemplo no podía comer cerdo, yo no podía comer lácteos, yo no me gustaba casi el huevo, entonces yo era como que, era muy complicadita para comer, pero con el tiempo, con los tratamientos, todo se ha ido mejorando, entonces ya hoy día, la Nailet de hoy, no sé, la alérgica de mañana, la de hoy, come casi de todo, excepto algunas cosas que evito, que la leche de vaca, no como leche de vaca, así que no me vayan a dar leche de vaca, por favor, no como casi frijoles, porque no me inflaman, pero ellos de vez en cuando hacen, entonces como como tan poquito, frijoles o demasiado, pues dilato mucho el tiempo para comerlos, pues el día que los como, tiene que ser que yo esté asegurada, de que en donde esté, pueda pasar algo, y esté tranquila, y ya, y el licor, y ya, ya no tengo nada, y ya no tengo otra persona, que en la pastora, me recibió esta lechita, que también, pero está bien, y yo, ay santo, no, no, y lo que tú decías, amo cada persona, que sabe, que en nosotros hay una asignación, no es endiosar al pastor, el que las personas sepan, que hay una asignación de parte de Dios, sobre los pastores, y que desde ahí, hay una honra, hay un respeto, es muy bonito también para uno, porque este es una, una, un llamado exigente, que te pide ofrendar tu vida completamente, el llamado pastoral, implica que ofrendes, todo lo que tienes, y lo que no tienes, entonces, es lindo ver personas, que honran, pero también, que tengan claridad, en que la mirada, debe estar puesta en Jesús, cierto, que en las mayores crisis de su vida, en algunos, nosotros los hemos podido acompañar, en otros no vamos a poderlos acompañar, pero Dios siempre va a estar ahí presentes, y va a ser quien, nos haya juntado con ese propósito, de avanzar con la iglesia aquí, en Medellín y en el Oriente. Súper, bueno, hay una experiencia, un tanto interesante, que fue en la casa del ángel, cierto, ustedes eran los que abrían el concierto, y ustedes llegan quitando, santo, del así, raro, y ahorita que hablábamos, que usted tiene una influencia, por ahí, del rescate, de rojo, yo tenía en ese momento, la influencia de rojo y rescate, y Eulíces, él decía, en sus conciertos, ay santo Dios, yo sé que estás ya en el cielo, con el señor, Eulíces, decía en sus conciertos, ¿quiénes quieren rock? Entonces, acuérdense, que yo vengo de esa influencia, y estábamos, asistiendo a varias iglesias, con la banda y todo, este era un evento de la iglesia, era solo de jóvenes, el primer evento, que hizo el pastor, para jóvenes, fuera de la iglesia, porque ya habíamos hecho varios dentro, y llegaron más o menos mil jóvenes, yo me entusiasmé, la gente estaba feliz, y llego y yo y la voto, así como que, ¿quiénes quieren rock? Bueno, la gente respondió, porque éramos de esas bandas, que en ese momento, estábamos trayendo música, cristiana contemporánea, a la iglesia, pero de ahí en adelante, me gozaron mucho tiempo, y me hicieron bullying por eso, y yo, son esas cosas que uno dice, yo quiero devolver el tiempo, para no haber dicho eso, pero bueno, eso lo hice yo, eso es verdad. Listo, ¿tú lo viste en tu adolescencia? Y ya como para ir finalizando, un tema de anorexia, y junto con eso, pues el rechazo, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo hiciste para...? Bueno, el rechazo, para hacer una claridad, es percibido o es real, hay personas que tienen acciones, que otros les hacen, que realmente, hay una evidencia, de que han sido rechazados, por sus padres, por sus familiares, por sus amigos, en mi caso, el rechazo era percibido, era más una interpretación, que yo tenía, de las situaciones, y este se generó, porque tenía una demanda muy alta, de, yo percibía una demanda muy alta, de la gente hacia mí, por ser la hija del pastor, entonces buscaba mucho, la aprobación de las personas, estar siempre bien, comportarme bien, saber qué decir, buscaba estar todo el tiempo, muy aterrizada, y eso me llevó, ¿cierto? a construir una persona, muy basada, en lo que dicen las personas, a cuidar mucho mi imagen, y cuando llegó la adolescencia, la juventud, empecé a tener, todo esto se destapó, por el, a través de la anorexia, y empecé a, dejar de comer, pero cuando les digo, dejar de comer, literalmente, es que, casi no comía nada, y, y tuve, un cambio, muy fuerte, casi que de repente, porque, como no comía nada, la gente me empezó a ver, extremadamente delgada, se me caía el cabello, me aislé, por, por temor, por dolor, tuve depresión, se me manifestó, mucho dependencia emocional, hacia los amigos, hacia Esteban, que en ese momento, ya me gustaba, entonces, toda esa situación, fue, una situación, de mucho aprendizaje, en mi vida, porque, pude ver la mano de Dios, después de más de un año, de vivir esa anorexia, mi mamá, fue la persona, que Dios usó, para traer libertad, a mi corazón, ella cuando se da cuenta, como el nivel, en el que estoy, me aconseja, me habla con amor, ella no me, no me señaló, no me acusó, sino que me acompañó, a través del amor, y, hicimos una oración, que fue tan poderosa, desde ahí, yo empecé a sentir, como la libertad, y hoy día, ahorita estamos hablando, que yo, que soy muy creída, con la comida, ya saben que no, que es más por las alergias, yo me cuido, porque me amo, porque me valoro, porque soy templo de Dios, pero no tengo, lucha alguna, y lo puedo decir, ante el Señor, con la comida, Dios me sanó, y, por eso yo creo, en la sanidad emocional, y en la sanidad interior, porque yo estaba herida, yo había construido, una autoestima equivocada, y estaba, en la roca equivocada, y llegué a la roca, que es el Señor, y Él me ayudó, con esta necesidad, que yo estaba viviendo, haciendo pues, como una investigación, respecto a, las personas, como te perciben, lo que está pasando, porque las redes, ayudan a, a investigar mucho, a una persona, mero de febre, y con tus informantes, también, sí, sí, veo que, que tú siempre estás mencionando, mucho la gratitud, agradeciendo demasiado, pero no solo tú, también las personas, te agradecen demasiado, sí, basado en eso, también, como las personas, te están describiendo, en estos momentos, cómo te describes a ti misma, cómo te estás proyectando, a tus siervos, a las personas que pastoreas, pues mira, que no, es intencional, ahora que tú, me lo dices, no es algo, que yo esté pensando, como ay, tengo que escribir, es de la gratitud, o espero que la gente, me dé, un mensaje de gratitud, para nada, o sea, lo, lo hago, porque es lo que hay, en mi corazón, y es, es una realidad, en mí, que quiero valorar, el pequeño detalle, y valorar, el gran detalle, de Dios, cierto, y, eso, ha hecho, quizás, que por mis mensajes, que casi siempre son bíblicos, son versículos, son promesas, son en el foco, de que Dios, es soberano, poderoso, que Dios, tiene control, de nuestras vidas, creo mucho, en el propósito, entonces, eso me hace sentir, mucho, en gratitud, con Dios, todo el tiempo, y cada cosa, que pasa, por los milagros, que yo he visto, durante toda mi vida, cómo, cómo creo que me describen los otros, siempre, siempre, me han dicho, que me ven como una persona, muy sabia, vuelvo y les digo, que es muy difícil, hablar de uno, y a mí me cuesta, tres veces más, a mí no me gusta, pero, como tantas personas, lo han repetido, pues, tengo que, que creer, eso que Dios me dio, cierto, y, hay personas, hay mentores, hay gente, de otras partes, que me dice, tengo que, hablar contigo, porque creo en la sabiduría, que Dios te ha dado, como don, y, quiero contarte este punto, y Dios me ha ayudado, para que en esos momentos, que han sido como, puntos, donde no es, una sabiduría, una sabiduría humana, sino como algo, que necesita la persona, como para estaquearse, en algo de su vida, se permita, y pueda fluir cosas, en las personas, entonces, me ven como una persona, con sabiduría, me hablan mucho, desde el tema ministerial, como pastora, que soy una pastora, como que la gente, puede acceder, cierto, y puede sentir, ese amor de Dios, desde el cuidado maternal, cierto, y aunque yo no tengo, hijos físicos, muchas veces, he recibido, esa retroalimentación, de la persona, te siento como una mamá, en este ámbito, en mi vida, y eso es muy, muy lindo para mí, me ven como una persona, fashionista, pero la verdad, tampoco lo acepto, desde pequeña, también tenía ese tema, de la moda, del diseño, de que me gusta, siempre, culpa de que todo esto, no, y siempre, Esteban me lo dice, casi que a diario, me dicen, mi amor, me encanta, porque tú eres una mujer, que a mí no me tienen que decir, que me tengo que arreglar, o sea, yo me gasto mi tiempo, y yo en mi casa, no salgo, relojada, aquí todos saben eso, así sea el día, del paseo, yo, siempre, quiero estar bien, y me gusta, verme bien, y sentirme bien, entonces, las personas dicen, ay no, a usted todo le luce, pero es porque, me gusta estar bien, bien puesta, y a mi esposo le encanta, también que me vea bonita, que me arregle, entonces, y bueno, yo creo que, eso es un resumen, de cómo, me describen los otros, bueno, no, yo quiero aprovechar, y agradecer, a toda la iglesia, el camino, las personas que nos ven de lejos, que nos han inscrito, que se han sentido inspiradas, esto es un tiempo, de verdad, que nos llenan mucho el corazón, ver lo que el Señor, está haciendo, para Colombia, para Antioquia, quiero animarlos, a que puedan buscar al Señor, que recuerden, que Él es un Dios soberano, cada decisión, que Él toma, sobre sus vidas, es la mejor decisión, para ustedes, los quiero mucho, bendiciones a todos, y ya casi vamos, para el Valencia, ay, el pastor, se puso ahí, a dar, un poquito, de bola, con el tema, y nos va a tocar, así, tristemente, mentiras, yo quiero, ir a Israel, por ahí, en un año y medio, de dos, así que prepárense, 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 hasta hoy día, la gente está preguntando, ¿cuándo es el día? Bueno, chao.